En este preciso momento voy a empezar a hacer la grabación de la sesión, de hecho cuando empecemos sesión pues yo automáticamente les digo voy a empezar a hacer la grabación de la sesión para que sea completa. Entonces como yo retomando les decía por favor coloquen atención, es muy fácil estar en Facebook, estar en Youtube, colocarle atención a otra cosa y demás es muy fácil y créanme que yo ya he estado en el lugar de ustedes y es muy fácil, no yo coloco atención. Pero resulta que después entonces es cuando surgen las preguntas y yo realmente se los digo, yo no, o sea personalmente no tengo afán de calificarles, o sea les califico en el momento la primera vez y con mucho, o sea y corro por eso, para que ustedes tengan lo más rápido posible la calificación. Pero si hay que reprocesar, si hay que volver a revisar, si uno nota el esfuerzo de ustedes, porque es que también hay que tener en cuenta algo, uno en los trabajos y eso digamos le pasa mucho, digamos ya sea profesor o ya sea instructor, uno nota el esfuerzo de ustedes ahí, o sea uno desconoce si ustedes invirtieron media hora, cuatro horas, o sea el tiempo que haya sido, uno desconoce muchas veces esa parte. Pero lo que queda plasmado en los documentos uno puede notar, a pesar de que ustedes pues no van a, no tienen una experticia y no pretendo que tengan una experticia total de nivel de magister en este momento, pero uno si nota el esfuerzo que ustedes puedan hacer. Entonces, entonces por ende es importante que ustedes entonces se esfuercen a hacer las cosas, hacer los trabajos, hacer todo lo que se necesita realizar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para mí, mire, y en esto digamos yo sí quiero decirlo, si ustedes hacen el trabajo así, pues de afán, pues yo también califico de afán. Es decir, ah no, listo, repito y ya. Ahora, ¿por qué se los digo? Porque realmente si usted se esfuerza, si usted se esmera por hacer el trabajo bien, por hacerlo una sola vez y ya, listo. Yo veo, yo veo un trabajo bien hecho, lo observo y veo que está bien hecho. No tengo ningún problema, listo, aprobó y sale, no tengo ningún inconveniente. Pero, si veo un trabajo que es como que realizado así, como de afán o una fácil, créanme, créanme que yo voy a calificarlo también así de afán. Listo, ¿no? Repito. Y ese va a ser el inconveniente. Entonces, por favor, yo esto se los digo de una vez porque realmente no tengo el tiempo. Y yo corro con las personas que realmente lo hacen bien desde la primera vez. Yo me voy a tomar el tiempo para que resuelvan preguntas. Tienen ustedes los espacios. De resto, o sea, de resto es muy complicado. Ahora, por la falta de tiempo y créanme que en este preciso lo que es este mes de septiembre y octubre, totalmente ocupado por algunas obligaciones que también tenemos a nivel de escena y chifres, hombre, nos llevan a estar, digamos, en esas condiciones. Por favor, aprovechen este espacio. O sea, yo más que nada, yo tomo este espacio para que, por favor, aprovechen porque ya después yo entro, es con tema y voy dando, voy entrando de una vez. Entonces, eso, digamos, es muy importante. Ahora, es muy importante también tener en cuenta que ustedes allí están. Yo no me voy a poner con cámaras, que por favor, encienda cámaras, que estén ahí, porque es muy jarto. Esto es formación para el trabajo y realmente, pues, el resultado final es ahí donde yo me... ¿En dónde yo me doy cuenta que es quién trabaja y quién no? En el trabajo final. En ese trabajo final, el cual hasta yo les explico cómo hacerlo. Entonces, eso es como cuando yo les digo, vea, 3 por 12 es 6, 3 por 3 es 9 y 3 por 4 es 12. Entonces, yo llego el día, bueno, presénteme la evaluación. 3 por 4 es 13, 3 por 3 es 10 y 3 por 4 es 15. Entonces, es muy complicado de esa manera. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Permítame que tengo una emergencia en un momento. Tengo que cerrar la llave porque no tenía agua. Un momentico. Gracias. 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 Bueno, entonces la idea cual es. la idea es que efectivamente ustedes entonces puedan realizar pues esa tarea yo realmente no me complico con esto es decir, ustedes hacen bien la tarea y es más, pues no les voy a elegir nivel magister porque pues para que, pues más bien en ese caso que me enseñen ustedes a mi, pero si es eso, o sea realmente lo hacemos las clases yo las hago pues totalmente dinámicas con el fin de que ustedes puedan aprender y puedan aprender los conceptos a nivel de seguridad y salud mental que a usted les aplique sin embargo mi invitación siempre va a ser que ustedes si se enteren mucho de lo que es el tema a nivel laboral a nivel de lo que son sus deberes sus derechos pues como trabajadores porque independientemente de que de que ustedes sean que ustedes sigan esa tecnología se dediquen a hacer otra cosa lo único que hay seguro es que ustedes van a tener que trabajar y el tener que trabajar exige que yo conozca mis deberes y mis derechos también o sea, hasta donde yo como trabajador puedo ir y hasta donde el empleador puede también venir a mi entonces todo eso es lo que uno tiene que tener en cuenta entonces por eso digamos la recomendación ¿por qué? porque muchas veces esto es que es como como un relleno y resulta que esto no es un relleno y esto no se los digo de teoría ni nada no, se los digo de real ¿por qué? y se los digo porque es la realidad de la vida o sea, de lo que es la parte laboral ustedes llegan a un trabajo y ustedes llegan y si, eso llegan y firman allá uy, si, si firmamos pa, 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 pa y firmamos listo y luego pasa un mes pasa dos meses y entonces pasan situaciones que que no se explican de de en cuanto pues a diferentes situaciones de trabajo que que también se presentan y que sucede ahí cuando ya tenemos entonces todo lo que son estos chicharrones ahí sí ay, venga ¿cuáles son mis derechos? ah, que tal que voy a mandar y de todo y resulta que como no leímos las condiciones como no leímos los contratos como no sabemos de la parte laboral pues nos damos cuenta de que o porque puede pasar las dos situaciones o de o se vulneran nuestros derechos o nosotros no cumplimos con nuestros deberes entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta entonces esa es la idea de lo que vamos a ver en seguridad y salud en el trabajo enfocado pues a lo que es el tema de formación por eso yo les digo esto no es relleno habrán otros temas que pronto sean otros y no sé o sea no voy a hablar de eso pero puede ser pero esto esto no es o sea aquí sí no porque es que esto es parte de la parte laboral e independientemente de lo que usted haya hecho en el futuro usted puede tomar un camino instinto o demás pero esto le va a servir y esto usted lo tiene que conocer porque inclusive darése cuenta de algo nosotros estamos hablando y digamoslo en términos generales con el tema de seguridad y salud en el trabajo estamos hablando principalmente que hablamos de ventilación hablamos del jabón hablamos del lavado de manos hablamos del desinfectante hablamos también del distanciamiento ¿saben en dónde está eso desde hace cuántos desde hace cuántos eso está dentro de la o sea dentro de todas las normas de seguridad del trabajo en Colombia desde hace más de 40 años o sea a veces la gente ay sí que la ventilación y todo muy chévere y muy bonito pero resulta que todos estos temas que estaban que se habían manejado en ese momento pues ya venían hace rato lo que sucede es que las empresas como desafortunadamente no se ha hecho un control adecuado permanente a las empresas pues muchas veces pues listo pues se vuelve como el profesor que no revisa o no hace nada o demás o sea pues todo el mundo pues ahí medio cumplir eso no entonces ojo porque todo esto les va a servir a ustedes porque la seguridad y la salud en el trabajo no es algo adicional ni relleno ni nada es parte del trabajo independientemente de la labor a la que usted desarrolle de hecho una de las cosas que uno tiene que ver es que hacia el futuro y dese cuenta con lo que pasó con lo que ha pasado con la entrada al estadio si ve que estamos hablando ya del reconocimiento facial de utilizar tecnología para todo esto eso también va a pasar en las empresas entonces por ejemplo usted si si usted no sabe sobre normas de seguridad y salud a usted lo pueden despedir suavecítico usted puede ser mejor trabajador hacer las labores de la mejor manera pero por ejemplo usted pues tiene por allá una persona que quiere que quiere pues hacer tener un conflicto o algo o usted le cayó mal a alguien entonces usted no cumplió con las normas de seguridad en el trabajo ahí encontramos ya la forma de despedir a esa persona con justa causa y sin indemnización entonces por eso usted tiene que conocer todas las reglas del juego de hecho el éxito de muchas personas que son exitosas en la vida y nosotros podemos decir Bill Gates Besos y demás de toda esta tecnología y demás se basan se basan en que han conocido todas las reglas de juego esa es la principal característica usted como va a poder usted como va a poder entonces estar en una empresa si no conoce las reglas de juego usted tiene que conocerlas usted tiene que saber qué es lo que le aplica y no solamente las labores porque usted puede hacer un excelente trabajo pero no es que no me gusta colocarme el casco no me gusta colocarme el tapabocas no me gusta pero hay que cumplir yo soy uno de los que pues personalmente yo digo venga cuando podremos salir afuera sin necesidad del tapabocas pues en un largo tiempo pues va a pasar eso pero toca hacerlo por mi vida por mi salud por mi integridad pues hay que hacerlo nosotros también y es lo mismo para el que tiene que colocarse el casco el que tiene que utilizar guantes el que tiene que utilizar pues cada una de las medidas de protección claro efectivamente en este caso pues nos vamos a enfocar más hacia lo que es la parte ergonómica hacia lo que es la parte pues de manejo administrativo de oficina de sentarnos bien de ser en una silla y eso en parte es también el hecho es el hecho de que nosotros estemos en un lugar iluminado como ustedes pueden observar pues aquí está pues iluminado que en el cual yo pueda también estar solo que no tenga interrupciones de ninguna índole y que yo esté 100% concentrado yo lo voy a hacer totalmente o sea didáctico para que ustedes entonces estas dos horas ni las sientan pero eso también depende de ustedes yo voy a utilizar herramientas de video y demás para mostrarles obviamente va a haber una parte teórica que yo voy a estar pues ilustrando y demás pues en PowerPoint que es un poco letra pero que lo voy a pues a llevar con lo que son los videos y estas herramientas ofimáticas pero si necesite su cooperación para ello entonces apartémonos de todos esos distractores que podemos tener y tenga en cuenta esto es para usted para su vida laboral porque usted lo va a necesitar de pronto hay otro tipo de conocimientos que son muy específicos si son limitados pero esto lo necesitan todas las personas la necesitan así como lo que es la parte pues ambiental que eso se necesita por todo pues el problema que conocemos de cambio climático y demás entonces seguridad y salud en el trabajo se necesita ¿por qué? porque es que el principal objetivo ¿cuál es? el prevenir de que usted se enferme o sea prevenir de que usted se lesione que tenga una enfermedad dolorosa que sea penosa y que lo lleve finalmente a la muerte entonces ese es el principal punto y ustedes van a ver este trabajo o sea esto que vamos a hacer de una manera que ustedes van a ver el universo tan grande que se abre pues vamos a tocar pincelazos de todo este universo tan grande pero que ustedes van a poder entonces en ese sentido entender qué es lo que nosotros debemos hacer qué es lo que no debemos hacer en la práctica porque pues también eso digamos es importante porque pues sí queremos cuidarnos queremos protegernos pero cómo se hace en la práctica eso es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta y que nosotros hasta dónde nosotros podemos pedir porque hay muchas cosas que los que las empresas que los empleadores deben cumplir ¿para qué? para poder entonces nosotros estar seguros para nosotros estar en buenas condiciones para desarrollar el trabajo entonces eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta en este sentido ahora es importante que nosotros también podamos estar compartiendo mire ya ya 35 minutos podamos digamos también poder poder estar ya digamos interactuando frente a algunas situaciones o demás si hay alguna duda inquietud listo bien lo otro es que yo les voy a compartir yo les voy a compartir el enlace pues yo les voy a compartir pues también el número telefónico para que puedan de pronto comunicarse si tienen alguna duda alguna inquietud efectivamente es importante que ustedes cuando se comuniquen no sé profe ¿qué tarea dejó? no por favor cuando se comuniquen conmigo háganlo de una vez identificándose quienes son que son digamos del colegio cooperativo muso que están en el curso de seguridad de trabajo y envían la inquietud el requerimiento que necesiten ahora ¿por qué se los pido? porque a veces me dicen profe ¿qué tarea dejó? y yo tengo tres fichas más o sea tres grupos más que son más o menos en promedio pues unos 120 personas que realmente pues están que la idea es es atenderlas y pues no no sé esto no se da digamos como tal entonces sí es importante que por favor lo tengamos en cuenta cuando se vayan a comunicar conmigo porque pues a veces o sea imagínate 120 más de 120 personas y eso sin contar las de los meses anteriores que pues ya teníamos desde febrero entonces sí es muy importante que hagamos esto y además de que ustedes se tienen que acostumbrar por ahí alguien me escribía que profe que si le envía el enlace a Johnny la cordialidad o sea el lenguaje o sea el hecho de que ustedes también o sea hay que sentarse también a dar una buena imagen porque yo realmente y en eso digamos yo eso sí yo siempre cuando me escriben esos correos y les digo no hombre yo pues desafortunadamente no he hecho el curso todavía de adivino entonces por favor háganlo porque yo sé que yo sé que les pasa mucho yo sé que y yo sé que pues tienen digamos muchas veces esas esas falencias comunicativas pero pero hay que informarle yo tampoco yo era uno de los que también o sea me costaba saludar y demás pero uno va aprendiendo uno va aprendiendo y va también tomando conciencia al respecto ¿por qué? porque es importante que nosotros podamos entonces comunicarnos de manera adecuada entonces esa digamos es la recomendación igual cualquier requerimiento cualquier cosa por favor con buena educación pidiéndolo o sea así hablándolo conmigo porque es que a veces como que llegan y entonces molesta y entonces se va a pedir más no vamos a hacerlo bien igual igual cuál es mi idea mi idea es que todos se certifiquen eso depende de ustedes ¿por qué? porque después si no envían el trabajo o no lo hacen adecuadamente y adecuadamente me refiero a que se note el esfuerzo no que no es responder por responder no es simplemente llegar a decir digamos como decir capacitaciones ¿pero de qué? o sea hay que hacer el mensaje claro y en eso es algo que ustedes tienen que empezar a acostumbrarse y conmigo sí voy a hacer mucho énfasis en eso a mí no me interesa que me digan una o sea reacciones estrambóticas o profesionales no sino que lo poco que ustedes escriban sea totalmente claro y no dé lugar a dudas digamos que vamos a hacer ejercicios pero entonces ¿qué? ejercicios de qué tipo? ¿no? ejercicios matemáticos ejercicios de física ejercicios físicos o sea hay que ser específico hacer ejercicios por ejemplo pausas activas pues como se conoce muchas veces pausas activas de las extremidades o de las piernas listo es claro pausas activas que incluyen las piernas no hay ningún no hay ningún inconveniente pero que el mensaje sí se envíe de forma de forma clara yo invierto invierto tiempo en ello ¿por qué? porque yo lo que quiero o sea yo me ubico también en el lugar de ustedes que ustedes lo saben que ustedes o sea que ustedes este tema o sea ustedes dominan muchos temas pero este no y por ende pues yo trato de llegar muy suave ahora de antemano la entrega del trabajo que yo les voy a decir es uno solo es uno solo es un solo trabajo que ustedes van a tener que entregar yo les voy a entregar ya el enlace apenas ya los vinculé a Sofía les doy ya el documento para que ustedes pues lo vamos a ver pero ya se los entrego digamos oficialmente ya posteriormente para que ustedes entonces puedan empezar ya a trabajarlo y demás y la fecha máxima de envío es el 4 de octubre entonces 4 de octubre que es el día lunes ahora en eso yo si quiero hacer claro faltan serían 30 y menos 4 serían 26 días 26 días calendario para el 4 de octubre en 26 días ustedes deberán programar sus actividades deberán entonces tener todo o sea coordinarse para entregar ese trabajo no hay excusa de que hay harto trabajo de que hay harta agenda porque yo también estoy ocupado o sea créanme que a mi no es solamente que yo listo califico y no más tengo harto trabajo también tengo proyectos que se están en ese momento desarrollando diferente índole y entonces en ese sentido es importante que ustedes lo hagan ahora ustedes creen que me van a dejar mi tiempo no o sea no alcanza esta fecha y para que contar porque pues yo sé que a veces salen que no que es que tenemos harto trabajo y de todo créanme que yo llegaré y ahí si en ese sentido llegaré con un pañuelito con unos pañuelitos clines y lloraré contigo pero realmente ese día hay que entregar y porque pues yo sé y eso digamos ya se ha hablado con la profesora con la profe Olga que en ese en ese ustedes necesitan rápidamente salir ¿no? entonces rápidamente es salir digamos de este tema de que o sea que se les oriente que se les de la información y lo más pronto posible pues tener ya ya los juicios de ahorita por favor o sea tenerlo en cuenta yo les voy entregando es eso la ventaja que tenemos aquí es que todos quedan registrados en Sofía porque pues ya vienen dentro de todo el modelo de formación o sea no tienen ahí ningún inconveniente entonces y solo les estoy pidiendo un trabajo o sea solo me interesa ¿por qué? porque es de aplicación ahora ustedes lo pueden aplicar en su proyecto formativo ustedes en la medida pues yo les puedo ir preguntando bueno ¿cuál es su proyecto formativo? que tengan poco más de información y yo les puedo ir orientando ese trabajo para que para que maten dos pájaros de un solo tiro es decir que ustedes puedan pues cumplirme a mí pero que eso les sirva también con su proyecto formativo porque dentro de todo dentro de todo el andamiaje y la presentación ustedes van a tener que hablar sobre los peligros a nivel de seguridad que es el trabajo que hay presente en su proyecto formativo y adicional pues las acciones entonces para eso ustedes lo van a hablar y eso no se demorará más de un minuto hablando mire estos fueron los peligros que identificamos de nuestro proyecto a nivel de seguridad en el trabajo y estas son las medidas que nosotros proponemos entonces eso no se demorará un minuto o dos minutos pero esos un minuto o dos o dos minutos se va para poder llegar a eso hay que desarrollar este trabajo que es lo que nosotros vamos a realizar entonces ese es el punto fundamental que nosotros vamos a tener en cuenta otra de las cosas que nosotros vamos a tener allí o sea usted va a tener presentación de PowerPoint bueno lo que es el tema de programa de formación como yo lo baso con base también en lo que ustedes necesitan y adicional entonces lo que van a hacer es hacer digamos este trabajo y van a reflejar todo lo de estas sesiones estas ocho sesiones dos cuatro si ocho sesiones que vamos a tener hasta el 4 de octubre lunes y martes de una a tres de la tarde vamos a vamos a reflejarlo en ese documento entonces un documento Excel lo vamos a trabajar eso si no voy a admitir el tema de copy paste si yo veo eso que llegaron y le pusieron copy paste créanme eso se nota hacia el ego entonces yo de una lego por favor trabajen y entonces ahora le voy a entregar también guía la guía metodológica porque esto no es algo que yo me invento esto ya está o sea la rueda la rueda ya está inventada y ustedes pueden allí trabajarlo lo que si es importante que por favor mírenlo y en eso yo le hago mucho énfasis y puede ser que esté muy repetitivo pero es que hay que hacerlo mírenlo que no es algo como cuando usted llega y desafortunadamente aprende sobre muchos temas en la vida porque yo también pasé por el mismo camino de ustedes y a ver uno aprende unos temas y que pues desafortunadamente desafortunadamente pues no son significativos esto si es significativo y es importante que nosotros lo tengamos y lo podamos tener allí entonces esto si es importante y por eso yo hago esta sesión de formaciones con el fin de darles esa conciencia yo no me gasto digamos más vamos a tenerlo pues ahí muy presente listo bueno voy a en este momento quiero también compartirles a ustedes les voy a compartir los enlaces que vamos a manejar en este instante entonces el primero va a ser los enlaces permítanme yo se los comparto aquí va a ser lo que es el tema el link de reunión que va a ser el mismo lo que es el link de asistencia para que lo vayan diligenciando ahora este link de asistencia usted lo va a diligenciar pues el lunes y el martes lo van a diligenciar cada uno y vamos a tener pues el link de reunión también adicional a ello vamos a tener entonces en este sentido también la lista de reproducción de youtube ahora ya hay una lista de reproducción o sea este es un enlace que es único que yo les envío a ustedes ya en este momento ya se los he enviado allí y allí entonces van a tener la lista de asistencia que la van a diligenciar van a tener la lista de reproducción de youtube esa lista de reproducción que es ustedes van a tener esta sesión van a tener la sesión del lunes la de martes la van a tener allí grabada de forma permanente para su consulta de hecho cuando entren allí al canal van a darse cuenta ahí en youtube que están también otras sesiones de formación que tengo también entonces entonces con eso ya ustedes ahí no no necesitamos que haya que el enlace el video no ya con el enlace reproducción de la pared sesión 1 sesión 2 sesión 3 sesión 4 sesión 5 para que ustedes se puedan orientar en cada uno de ellos entonces ese va a ser ese va a ser también el orden que ustedes van a tener al respecto listo ahora vamos a mirar digamos en este sentido los temas que vamos a empezar empezar a trabajar de empezar alrededor de lo que es la parte del programa de formación ustedes tienen ahí unos resultados pero entonces yo los enlazo mucho con lo que es la formación que siempre se maneja de manera complementaria entonces permítanme ya les comparto en este momento para que ustedes entonces lo puedan observar entonces aquí está fundamentos entonces pues digamos ustedes ustedes van a quedar certificados de un mediante pues enviando ya la evidencia ustedes van a quedar certificados con en esta en este curso de formación entonces que es cual fundamentos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo este certificado pues como tal les va a llegar a ustedes digamos si terminamos el 4 de octubre pongámosle que el 9 ya esté calificado que ya esté pues yo enviando pues estos juicios evaluativos y ya ustedes al final de octubre ustedes tendrán ese certificado sin embargo el juicio de evaluación yo se los informo antes de o sea en esa misma semana a su a la profe Olga para que entonces a ustedes los califiquen allí en la plataforma de Sena Sofía porque yo yo entiendo que hay que entonces ese juicio digamos ese informe yo lo paso antes este certificado pues ustedes lo van a obtener pero eso sí les sale pues a más tardar hacia hacia finales de octubre porque pues generalmente se está demorando pues un poco más de un poco de un mes como para que no no les vaya a quedar mal entonces la idea la idea es esa que ustedes obtengan ese certificado sin embargo el juicio evaluativo yo prácticamente lo estoy dando en esa misma semana entre el 4 de octubre y el 9 de octubre 9 o 10 de octubre que estamos ahí trabajando con todo esto porque pues conozco el interés que tienen también de tener estos juicios pues rápidamente entonces yo en eso digamos también les colaboro este como tal pues yo me voy a enfocar pues esto lo vamos a a ir viendo rápidamente me voy a enfocar en lo que es uno lo que es la parte de la normatividad esto digamos puede ser muy de letra y demás si se ve muy digamos muy concienzudo y todo pero pero digamos yo lo hago de forma pues que lo podemos aplicar lo que es el tema de la constitución política vamos a estar viendo aspectos generales tanto en la resolución 2400 como en la ley 979 vamos a estar viéndolo allí vamos a ver algunos elementos de la 1295 de la 2013 lo de los comités lo que es el tema de accidentes laborales lo que es pues el decreto 1076 vamos a verlo ahora no es que vamos a empezar artículo 1 artículo 2 porque entonces no nos quedaría tiempo pero si vamos a ver la estructura de lo que es este decreto único reglamentario para que ustedes entonces también puedan allí conocer también en esto para entonces empezar a hablar sobre lo que es la identificación de los peligros entonces allí vamos a estar hablando sobre ya lo que es el tema de los peligros de los tipos de actividades y con eso entonces poderles hablar en relación a lo que a lo que es el documento final que es la matriz de peligros entonces ese va a ser el documento es un excel que ustedes van a poder diligenciar vamos a hablar ya de las condiciones como tal entonces eso es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta igual pues vamos a estar hablando si sobre en general sobre lo que es el tema de actos inseguros lo que es las medidas de protección y algo sobre lo que son los conceptos de planes de emergencia y pues sobre lo que es el tema de capacitaciones y demás entonces y darle digamos esa importancia estos son los temas nosotros los vamos ahí tratando y de esta manera pues vamos resolviendo todas estas dudas y la importancia pues de lo que son los registros porque pues nosotros sabemos que en el hecho de que usted como puede mostrar si usted hizo gestión o no pues a través de lo que son los registros o sea la parte documental entonces esto es lo que nosotros vamos a estar trabajando durante estas sesiones vamos a estar manejando pues estos temas con el fin que usted lo puede aplicar en dicho documental porque yo lo yo lo coloco digamos en ese sentido porque es la forma en la cual usted va a identificar la importancia de la seguridad y la salud en el trabajo dentro dentro del ámbito laboral y que usted se hace consciente de poder digamos también no solamente observar sino que también pues usted informe sobre estas situaciones porque también esto nos lleva a nosotros a que a que a que tengamos un un conocimiento de estos aspectos que se vuelven tanto de deberes como derechos que tenemos dentro de las emperas porque pues finalmente la persona más importante dentro de una empresa pues somos nosotros y nosotros nos tenemos que empezar a cuidar y a veces pues en en ciertas condiciones pues hay que decir que no porque no se cumplen esas condiciones ahora obviamente esto tiene que ser o sea con argumentos no es que entonces ustedes pueden decir lo que decir no cuando quieran no sino que hay condiciones en las cuales características de ciertos sitios en los cuales no se puede hacer los casos porque sería algo que pudiera pues a nosotros dañarnos y esa es la conciencia que se quiere dar dentro de esta dentro de esta formación todo esto está con base también en lo que en lo que son los en lo que es el resultado de aprendizaje a nivel de seguridad y salud en el trabajo que ustedes allí tienen creo que es fomentar prácticas seguras y saludables creo que es algo parecido entonces está está con base en esto estos son como los temas los tópicos que nosotros tratamos y que finalmente pues los vamos a tener en cuenta en dentro de lo que es la matriz de peligros entonces por ende lo que yo voy a hacer es regalarles como tal ya la presentación permítame aquí ya si entonces lo que es toda la presentación relacionada pues a seguridad y salud en el trabajo en el cual empezamos a hablar sobre todo el origen sobre todo como inicia digamos lo que es la parte de seguridad y salud en el trabajo y desde luego entonces empezamos a hablar sobre algunos aspectos que se deben tener en cuenta por parte de las empresas que para nuestro caso cuando yo me refiera a empresas pues va a ser el empleador y cuando nos refiramos a las personas que pues están desarrollando las actividades dentro de las empresas pues van a ser los trabajadores entonces vamos a manejar digamos este lenguaje que pues está dentro de lo que es la seguridad y la salud y el trabajo porque pues finalmente finalmente pues dentro de todo el esfuerzo de gestión humana se habla sobre el tema de los colaboradores de los empleados bueno a nivel administrativo y demás pero a nivel de seguridad del trabajo la relación es trabajador empleador y pues en caso de que haya digamos una contratación por lo que llamamos nosotros la prestación de servicios es decir digamos contratos que que son por que son sin horario labor sin un horario por cumplimiento pues de de unos objetivos y demás pues lo llamaremos contratante y contratista eso digamos ya lo vamos a estar viendo pero pues dentro de todas estas relaciones pues así rápidamente pero que nosotros pues lo vamos a ir enfocado en esto entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer a continuación quiero también mostrarles permítanme aquí porque pensé que ya lo tenía aquí abierto quiero mostrarles lo que lo que ustedes van a tener que presentar digamos el trabajo final o sea el trabajo el único que yo les voy a pedir porque es la forma pues más más práctica de poder observarlo entonces entonces cuál va a ser va a ser este pensé que ya lo tenía abierto y resulta que no entonces aquí ya lo ya lo voy a hacer mientras mientras esto quiero comentarles la idea cuál es la idea es que todo lo que lo que vayamos a ver pues va a ser aplicar va a tener que aplicarse en este documento entonces todos los temas que van a ir desde la parte general van a tener que entonces aplicarse dentro de ese documento y que pues también tiene un criterio porque no es lo que yo diga porque pues esto esto no es algo que yo me he inventado sino que pues se ha establecido para que las empresas lo apliquen y de manera y desde el punto de vista legal entonces esto digamos para que lo tengamos en cuenta porque a veces a veces de pronto no es es algo que de pronto yo he implementado mi manera no esto es porque tiene unos criterios entonces entonces es por esto que se que se hace este documento que ustedes están viendo en este momento que dice ahí gtc45 mientras abrimos el documento que sé que yo les que va a hacer la tarea este documento que ustedes están viendo en este momento que es el gtc45 que si ustedes miran la este documento pues está la fecha de expedición está desde el 2012 20 de junio de 2012 es la metodología para realizar nuestro trabajo entonces para hacer esta matriz de peligros que es lo que yo les voy a solicitar entonces tranquilos que todo esto para antes de que pronto me lo pregunten todo esto yo se lo facilito porque esto no es mío esto es algo que se le da al piso al público para que pueda digamos identificar toda la la gestión entonces aquí vamos a encontrar toda la guía y esta va a ser una guía que yo les voy a explicar o sea al final o sea en última ya cuando les esté explicando ya lo que es el tema de peligro o sea lo que es el tema de la valoración del riesgo y demás pues todos estos términos van a ser con base en esta guía en la guía técnica colombiana OGTC 45 del año 2012 la anterior era del 2010 esta va a ser del 2012 entonces esto es lo que les va a permitir a ustedes identificar ahora yo lo utilizo y pues directamente les puedo decir o sea ustedes lo van a tener que usar para poder entonces hacer la presentación de su proyecto formativo pues no es que van a sacar el documento que les voy a mostrar a continuación sino sino que ustedes pues van a tener que trabajarlo y saber de qué se trata porque al final pues ustedes van a tener unos resultados específicos que ustedes van a demostrar dentro de su programa de formación entonces para que ustedes lo tengan ahí en cuenta bueno entonces permítanme aquí un momento porque pues este digamos se vuelve nuestra guía y adicional entonces permítanme yo aquí les presento también les voy a presentar lo que vamos lo que ustedes van a tener que entregar al respecto entonces aquí yo estoy compartiendo ya toda la pantalla para que ustedes entonces ahí puedan observarlo listo entonces permítanme y tomo este segundo que esté ahí listo ya ustedes lo están observando en este momento este va a ser el documento que ustedes van a entregar ¿si? entonces aquí van a entregar ustedes un ejemplo van a tener los ejemplos que van a poder diligen que van a poder observar yo todo esto digamos permítanme que lo tenga digamos en esta visión de esta manera ustedes van a tener que diligenciar estos tres estos tres espacios ¿no? o sea lo que es la parte de identificación de los peligros la valoración del riesgo y lo que son las medidas lo que se llama las medidas de intervención o los planes de acción o las actividades que vamos a hacer para que estos peligros pues no se materialicen en una enfermedad o un accidente laboral yo esto se los voy a explicar sino que este va a ser el documento final que ustedes van a tener que entregar cada uno y cada uno tendrá que trabajar al menos con 10 filas adicionales a las que están aquí y de una vez yo voy hablando ¿no? porque ¿qué es lo que pasa? yo les entrego o sea yo les entrego este documento es con el fin que ustedes entonces puedan tener el ejemplo de cómo se va a de cómo de qué se va a trabajar o sea qué es lo que o sea cómo se realiza este documento pero ustedes deberán entonces desarrollar al menos 10 10 filas ¿no? o sea digamos fila 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 entonces van a tener que desarrollar 10 filas no se preocupen yo esto lo voy a tomar y se los voy a explicar o sea sino que de una vez lo realizo entonces llenan diligencian absolutamente todo aquí en lo último pues van a tomar van a diligenciar pues en las medidas como ustedes pueden observar aquí si hay que aquí hay algunas que no se diligencian es porque no se necesita diligenciar todo se necesita diligenciar puntualmente los espacios que sean necesarios yo les voy a explicar pues en qué consiste no se preocupen pero digamos así prácticamente de esta manera se tendrá que ver no todo diligenciado sino o un espacio u otro generalmente son estos tres porque son los más prácticos y de antemano pues les puedo decir generalmente van a ser estos tres generalmente ¿por qué? porque como ustedes están en la parte administrativa o sea no están digamos en lo que es el tema de la parte operacional sino ustedes están destinados a la parte administrativa pues se va a tomar se va a tener en cuenta principalmente estos tres tipos de controles entonces no se preocupen porque pues todo esto se va a manejar esto no es digamos algo dispendioso pero entonces para que para que lo para que lo tengamos en cuenta entonces se va a tener en cuenta y la idea es eso ustedes para desarrollar esto yo se los voy a explicar o sea yo para que de antemano lo tengan claro yo no voy a hacer que tomen este documento ya de este excel tomen aquí la guía tomen aquí la guía que es la que nos da digamos la directriz general para poder diligenciar este documento tómala y sé feliz no o sea el modelo SENA tiene algo que se llama el aprendizaje autónomo pero el aprendizaje autónomo es entonces poder tener la poder tener las bases para profundizar el aprendizaje autónomo es que si tú aprendes por ti mismo pero ya con unas bases entonces por ejemplo tú aprendes a manejar toda esta matriz y si quieres profundizar entonces más en los peligros más digamos por ejemplo que más en qué tipos de peligros biomecánicos existen o a nivel psicosociales pues tú lo puedes tú lo puedes hacer o que quieres investigar más sobre el tema del estrés como sea pues esa profundización es la que sea posteriormente a que ustedes tienen unas bases unas bases que son las que yo les voy a orientar para que ustedes lo puedan desarrollar entonces aquí yo les entrego toda la documentación toda la guía y la explicación yo en esto me voy a tardar me voy a tardar un buen tiempo pues casi puede ser aproximadamente dos tres sesiones para poder explicarles esta guía con tal de que quede clarito para que para que no tengamos ninguna duda todos los temas que yo les voy a explicar es para que ustedes tengan una claridad frente frente a qué es lo que vamos a diligenciar cómo nos vamos a ubicar en estas guías pero finalmente este va a ser el material de apoyo que ustedes van a utilizar y esta va a ser entonces la tarea que ustedes van a diligenciar claro yo les entrego estos ejemplos pero ustedes van a tener que diligenciar los diez digamos diez filas así una dos tres cuatro cinco seis diez diez nuevas de forma tal que lo digan entonces por ejemplo aquí nosotros estamos hablando por ejemplo las medidas miren aquí aquí estamos hablando sobre situaciones que pasan de pronto entre los ambientes entre los aulas de clase para que me puedan entender y entonces una de las necesidades es cual canalizar todos los cables de acuerdo a las dimensiones del ambiente de forma o la aula de clase entonces usted entiende eso ya no hemos visto la información que está aquí a la izquierda no hemos visto toda esa información pero usted ya sabe pero si usted le dice venga necesito que me haga estas actividades usted sabe que hacer en este entonces ya sabe que analizar procedimiento de trabajo seguro este es un ejemplo miren este es un ejemplo de lo que yo si quiero procedimiento de trabajo seguro frente a qué entonces ahora por eso es lo que entonces capacitación de posturas saludables en el ambiente de formación eso es entendible capacitación de uso de elementos de protección personal auditiva protector auditivo todo eso digamos tiene mayor claridad aquí digamos procedimiento de trabajo seguro pero sobre qué entonces todo eso es importante aquí pues deberíamos hacer un procedimiento de trabajo seguro frente a posiciones pues para para poder entonces estar dentro de la mente de formación o demás pero igual igual no se preocupen yo no les voy a explicar yo no les voy a pedir que tengan como les digo terminologías técnicas pero sí que lo que ustedes anoten sea tan claro que pueda llegar cualquier persona y pueda entender y ejecutarlo no que le dicen mire llegan y le borran todo eso solo le dejan esto solo dejan este espacio que tiene que ejecutar esas actividades y las puede entender ah si aquí hay que hacer aquí hay que canalizar bueno aquí hay que hacer una capacitación vamos a hacer esta capacitación vamos a utilizar ese protector listo ahí ya entonces eso es lo que nosotros pues vamos a a tener en cuenta aquí vamos a ver otro ejemplo que nosotros estamos viendo porque ese es lo principal realizar mantenimiento de los equipos de cómputo periódicamente capacitación de pasturas adecuadas procedimiento de buenas posturas al impartir la información o sea al dar clase por parte de los instructores o profesores este es un ejemplo o sea aquí aquí lo que nosotros estamos analizando era sobre esas situaciones que se podían presentar dentro de un ambiente de formación entonces pues en ese sentido se realiza esta parte entonces teniendo en cuenta esto es lo que nosotros pues vamos a realizar entonces para que por favor lo tengamos muy en cuenta yo estoy digamos ya creando todo el envío de esta el envío de esta actividad va a ser a través de territorio pues para que no perdamos así la para que no perdamos también la la que la práctica pues para que lo hagamos allí y que pues me permite a mí también tener una evidencia que si se envió y que no no voy a aceptar trabajos enviados pues a través de correo electrónico u otros medios es a través de lo que es el tema de escenasofía no lo había no lo digamos no he armado todavía estas fichas pues ya tengo ahí la información es solo digamos ahí montar la información enviarla debido a que pues a veces eso resulte me ha pasado de que resulta personas adicionales y demás pero ya digamos teniendo en cuenta esto yo ya lo yo ya lo envío yo ya envío pues esta información para que ustedes también pues obtengan su certificado una vez ustedes envíen esta información yo les voy a pedir solo 10 peligros para qué para que ustedes entonces puedan hacer un trabajo excelente no me interesa cantidad o sea no voy a llegar yo a decir es que necesitamos hacer 60 peligros no hacer 10 bien hechos bien equipados que les permitan a ustedes entonces poder identificar este tipo de peligros entonces habrán muchos que se van a colaborar miren ustedes si se los digo ustedes pueden sacar de una sola actividad digamos por ejemplo qué peligros o qué situaciones hay en la casa el tema de electrocución el tema de incendio el tema de de resbalarse o sea ya sea por ya sea por un piso pues que que esté pues resbaloso ya sea por porque estén trapeando lo que es también pues encontramos digamos hay diferentes situaciones ya nada más así ya encontramos 5 entonces cualquier situación puede tener hasta 80 90 peligros a mí que me interesa a mí me interesa es que ustedes analicen también qué tipo de peligros y analicen pues 10 no más y lo hagan perfectamente no van a terminar siendo pues magíster en seguridad y salud pero si la idea es que ustedes entonces sepan manejar toda esta información o sea que ustedes conozcan esta información porque pues finalmente en una presentación cuando ustedes hacen ya la presentación del proyecto de formación ustedes van a hablar sobre sobre esto sobre lo que es el área lo que son los lugares las actividades los peligros que hay al respecto y de una vez entonces se van a las medidas de intervención entonces eso es de lo que ustedes van a hablar en últimas a nivel de seguridad y salud y entonces esa charla de unos minutos tiene para poder hacer una bien efectiva y que nos permita ser totalmente exitosos pues tenemos que hacer todo este trabajo entonces esa es la idea miren que cuando uno está digamos en las diferentes áreas de las empresas nosotros podemos identificar hasta 600 peligros 600 800 peligros ustedes no saben con las diferentes en una sola área puede haber 100 peligros de situaciones que pues pueden generar enfermedades o accidentes laborales pero en este caso yo les voy a pedir 10 porque me interesa eso me interesa que ustedes entiendan en el trabajo que hacen muchas veces y esto porque porque ustedes también pueden ser agentes de cambio dentro de las organizaciones de las que ustedes vayan porque hay cosas que de pronto las personas no lo ven no lo admiten no lo que pues puede ser que de pronto al ojo de uno no lo identifique y de pronto las otras personas no y esté evitando pues pérdidas o esté evitando problemas que pueden digamos repercutir en su propia salud entonces todo esto es lo que nosotros vamos a tener en cuenta listo entonces esto cuando ya se los envío yo estaré esto digamos a más tarde ya la otra semana ya ustedes lo tienen allí subido dentro de lo que es la plataforma pues de territorio para que lo tengan allí lo otro es que bueno también voy a también voy a mirar que si esto digamos no se cumple tan rápido digamos de aquí al martes entonces se los enviaré pues también por correo yo tengo los correos de ustedes para enviarles esta información que ya está si ustedes se dan cuenta toda esta información ya está lista para que usted la empiece a trabajar claro falta la explicación falta que yo ya me siente con ustedes a explicarles cada uno de los puntos pero ya esto es el punto digamos hacia esto va y como se los digo hay algunos puntos que son muy mecánicos hay otros puntos que realmente lo van a hacer es más al punto de que ustedes cuando cuando trabajemos todo esto se van a dar cuenta que mejor dicho o sea que el tema es para que ustedes digamos puedan también profundizarlo porque se hace necesario porque ustedes van a también a trabajar van a estar siempre estos tipos de peligros nos damos cuenta pues en ello listo entonces digamos son los son los trabajos que nosotros vamos a tener ahora recomendación especial como les decía va a ser que ustedes entonces cuando estemos trabajando en este en este documento ustedes entonces estemos estemos allí también también pues bien ubicados y demás yo en este momento pues quiero digamos compartirles en este momento un video permítanme un segundito aquí que les que quiero compartirles bueno aquí ustedes van a hacerlo digamos aquí está el colegio espérate espérate donde es esta bueno aquí lo voy a lo voy a hacer desde acá desde la de la lista de reproducción yo tengo estas otras estas son otras sesiones de formación que se van a dar entonces pues aquí está el otro colegio bueno parroquial por aquí entonces ya lo tenemos por aquí está ah ustedes están aquí no creo que están es acá cooperativo muso listo entonces aquí ustedes aquí están vea aquí está lista de reproducción aquí van a estar ustedes ahí está entonces cooperativo nuevo muso claro efectivamente el primer video es el que estamos haciendo en este momento y es el que ustedes van a ver aquí uno dos tres entonces permítanme que eso va va a suceder como digamos pasa en este listo en este digamos como en este caso pues ustedes van a observar que está uno dos tres cuatro cinco seis vea ahí está uno dos tres cuatro cinco bueno ahí está un poquito eh que me toca volverlo a organizar pero ustedes van a encontrar pues cada una de las sesiones ahí entonces tal cual como está aquí entonces ustedes lo van a van a poderlo encontrar allí en la en la en que en la en el link de reproducción o sea va a llevarles pues a uno así parecido y entonces ustedes van a poder ver cada uno de los vídeos que nosotros tenemos allí es importante que nosotros tengamos en cuenta que eh todo lo que tiene que ver pues a nivel de seguridad y salud en el en el trabajo pues vamos a tener que estar pues aplicándolo de una de una manera permanente allí este estos vídeos también les van a quedar ustedes de forma permanente por eso les he compartido también este enlace de youtube ya lo voy a volver a compartir porque con ello ustedes van a poder entonces eh eh allí tener ese acceso de forma permanente es decir no se va a borrar ni nada pues lo único es que me cancelaron el canal pero como no tengo ningún tipo de contenido polémico sino que solamente pues educativo entonces no hay ningún inconveniente y pues con la con la baja tasa de también de de visualizaciones no hay ningún no hay tampoco ningún problema entonces por ende es necesario de que nosotros eh que nosotros pues allí eh podamos entonces tener esos vídeos generalmente estos vídeos pues como les digo va a ser el fin de semana más tardar pues no me comprometo antes para no quedarle mal voy a hacer el esfuerzo pero creo que lo haré ahora el fin de semana para que ustedes entonces allí puedan ver los vídeos en caso tal sin embargo pues va a ser el espacio también de sesión de formación en donde yo principalmente voy a responder las dudas e inquietudes pues al respecto entonces esto pues hay que tenerlo tenerlo pues allí en cuenta por favor en eso en eso digamos yo si quiero ir en especial con este trabajo vamos a hacerlo bien porque yo si si yo veo que no hay un esfuerzo porque esto se nota que ustedes lo llenaron así por llenarlo yo se los devuelvo inmediatamente se los digo porque yo no tengo afán ustedes sí o sea ustedes son los que tienen que tener esta nota rápida o sea entonces hagámoslo bien o sea porque vamos a reprocesar al respecto entonces eso es lo que eh quiero y vamos a comentarles pues al respecto quiero tomar este estos instantes eh eh que tenemos a continuación porque quiero compartirles en este momento eh una de las recomendaciones y es eh poder eh utilizar estar ahí pues bien ubicados pues yo sé que entonces estamos sentados en un lugar aparte pero voy a hacer unas recomendaciones especiales para poder entonces recibir la formación y que tienen que ver con la seguridad y la salud en el trabajo entonces pues voy a vamos a aprovechar pues esta esa parte para poder entonces eh ilustrarlos pues eh al respecto ¿no? entonces permítame aquí voy a entonces a tener digamos eh a tener acá el video en el cual pues vamos a estar pues eh teniendo en cuenta pues estas estas medidas ¿no? entonces la idea ¿la idea cuál es? la idea es que ustedes entonces puedan eh tener tener en cuenta pues esto ya permítame para que ustedes entonces puedan puedan eh eh trabajar ¿no? entonces permítame un segundito eh adecuadamente entonces permítame un segundito ya ya se les coloco pues el video para que entonces eh permítame un segundito ya se los ya entonces aquí vamos a mirar el video de Napo para hacer estas recomendaciones ¿listo? entonces esto les va a servir a ustedes eh al respecto entonces No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. 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 No, no.